Ta 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 ta. Saluditos mis queridos merlinianos. Bienvenidos una vez más aquí a Un Poco De Todo con Merlin Lemur. En el día de hoy vamos a hablar de una gran fiesta, una antigua fiesta que se llama Involk. Involk es una fiesta que antiguamente es una fiesta del fuego que se celebraba antiguamente entre enero y febrero en esas fechas así de entre enero y febrero no tenía una fecha en específico pero entre esas fechas cuando los borreguitos o las ovejitas daban a luz celebraban esta fiesta del fuego más bien con el sentido del alumbramiento el sentido de la luz verdad ya después que los cristianos comenzaron saben que los cristianos pues trataron de cristianizar verdad a los que ellos llamaban paganos pues comenzaron a celebrar la fiesta de la candelaria y la celebraban el 2 de febrero pues entonces las antiguas religiones que comenzaron a cristianizarse y que se yo pues comenzaron a celebrar Involk el día 2 de febrero ya que la fiesta de la candelaria pues era muy similar casualmente pues era muy similar a las celebraciones que ellos hacían en Involk que era este como les digo una fiesta del fuego recordamos también que en Involk pues se venera digamos o se le pedía a la diosa este Brigitte que pues los cristianos la convirtieron en quien hoy en día es Santa Brígida y el que haya visto Santa Brígida sabe que Santa Brígida o Brigitte nadie es abrigino pues tenía una cruz muy particular verdad que la voy a poner este la voy a estar poniendo por aquí si se fijan esa cruz es una cruz muy artesanal Brigitte este regía la fertilidad regía el alumbramiento regía este entre muchas otras cosas era la diosa de los artesanos también de los artistas entonces imagino que por eso esta cruz de Brigitte es una cruz muy artística muy artesanal y yo como artesano ¿verdad? pues tengo que enfatizar mucho en eso ¿verdad? porque esta... comencé a conocer sobre Brigitte nunca había celebrado Involk de hecho este es el primer año que lo voy a celebrar y cuando comencé a investigar y me di cuenta entonces que Brigitte es una... una... la diosa de los artesanos por así decirle ¿verdad? o que rige las artesanías, las manualidades pues me interesó mucho ¿verdad? entonces pues recuerdo que cuando yo era niño antes se celebraba mucho estas fiestas de la Candelaria y mi papá hacía una fogata y nada era una simple excusa para beber ¿verdad? para comer y compartir, beber y se hacían fogata y los vecinos también hacían fogata y todo eso esas tradiciones ya lamentablemente se han perdido por lo general los pocos que las celebran pues hoy día lo que hacen es que encienden velas que eso también está bien pero la tradición como tal eso de encender fogata por lo menos en Puerto Rico se ha perdido bastante ya los jóvenes de hoy en día ya ni siquiera van a las iglesias ni tienen a veces hasta ni creencias ni nada entonces pues esto se ha perdido un poco pero hoy quiero enseñarles a hacer esta crucecita de Brigitte ¿verdad? esta crucecita la podemos hacer con vejuco la podemos hacer con alguna gramita o hierbita que podamos doblar ¿verdad? porque vieron que hay un tipo de trenza que se hace pero en su defecto que no tengamos algún material vegetativo para hacerlo podemos utilizar estos sorbetitos que tengo aquí que son para beber refresco pueden utilizar estos o pueden utilizar estos no sé cómo se llaman le dicen este no sé si ahí se quedará quieto esto le dicen limpia pipas o algo así es que le dicen preferiblemente a mí me gustó más cuando las comencé a hacer me gustó más con estos limpia pipas aquí tengo algunos de colores porque al ser más finito puedes añadirle o trenzar un poco más ¿verdad? aquí tengo unas con que son las que vamos a hacer hoy estas con estos en inglés en inglés se llama stroke stroke este en inglés tan bueno este se llama strokes o strokes en Puerto Rico le decimos solbeto pero me dicen que que esa palabra se oye fea en algunos países en otros países le dicen pajita pero en Puerto Rico se oye feo entonces llámale como usted le llámale como usted quiera llamarlo pero lo puede conseguir muy económico y hacerlo les voy a enseñar cómo se hace este este es el que hice con estos limpia pipas ¿verdad? este trenzado yo lo pude haber hecho más grande pude haberle añadido más porque porque como estos limpia pipas son largos pues me iba a dar break de 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 hacer un cuadro más grande o sea añadirle añadiendole más este limpia pipas y me hubiera quedado una me hubiera quedado bien también este de todas formas ahora voy a cambiar la la posición de la cámara esta vez les voy a enseñar cómo hacerlo pero los voy a enseñar cómo hacerlo este utilizando los sorbetos bien este que con esta en esta crucecita nada más este utilicé cinco sorbetitos ¿no? en esta pues utilicé mucho más este limpia pipas y como les digo pude haberla hecho más grande usted utilice su imaginación ahora voy a cambiar la cámara para entonces enseñarle bien y ustedes puedan ver este mucho mejor cómo se hace en la cruz de bridge bueno ahora ya estamos aquí en esta posición lo primero que vamos a hacer pues necesitamos en este caso yo estoy utilizando cinco sorbetos ¿verdad? necesitamos hilo y pues la tijerita para cortar el hilo lo primero que hice ya ven que los tengo aquí ya preparados fue que aplastee los sorbetos y los doble por la mitad ¿ve? excepto uno es porque este va a ser la base de nuestra cruz entonces comenzamos con la base ponemos uno de los sorbetos aquí a mediados de la base a mitad de la base ¿verdad? y va a quedar así ¿ve? después tomamos otro de los sorbetos cualquiera y lo vamos a poner sobre esta que pusimos ¿ve? quedaría entonces así ¿ve? queda sobre sobre el que pusimos entonces quedaría así por eso les digo que los doblen este previamente porque como van a tener que aguantarlo aquí para que no se les desarme y van a tener que usar más que una sola mano luego van a viran y van a poner el otro aquí de la misma forma como como a caballitos ¿verdad? aquí ¿ve? después toman el último en este caso ¿verdad? y van a hacer lo mismo pero como es el último vamos a aflojar este este de aquí vamos a aflojarlo para meter las patitas o aunque sea una de las patitas por aquí entre medio ¿ve? va a ser así pero pero entonces que una por lo menos una de las patitas quede dentro de este de este es que está dentro está sobre este pero dentro de este puede ser una de las patitas nada más o vamos a intentar meter las dos patitas ahí está ahí está metimos las dos patitas cosa de que amarre ahí ¿sí? y lo 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 ajustamos le damos aquí entonces este va a aguantarlo ¿sí? prácticamente ya la tenemos en el caso de que son con 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 los limpia pipa ¿verdad? pues como vamos a seguir añadiendole no teníamos que hacer este este paso este paso siempre va a ser el último siempre vas a amarrarle aquí el último con el último de acá ¿sí? para que te quede bien en este caso como estoy usando más que cinco solbetitos pues este pues ahí sería entonces ahora vamos a proceder a amarrar con el hilo vamos a amarrar las puntas para que quede mucho mejor ¿verdad? que quede mucho más más fijo en este caso como son estos sorbetos entonces amarramos como son los sorbetitos a lo mejor no hacía falta ni amarrarlos más bien cuando son pajitas o son este los vejucos y que se yo pues es mejor amarrarlos siempre ¿verdad? para que no se nos desalme en este caso no creo que se desalmaría si yo le hago varios nudos no creo que se desalmaría si si no le pongo esto ¿ve? pero pero nada vamos a hacerlo y así nosotros continuamos ¿verdad? amarrando las otras puntas ¿verdad? y ya entonces quedaría hecha nuestra cruz de bridge ok después que amarramos ya las cuatro puntas vemos vamos a cuadrarla vemos que aquí queda un poquito más alto la cuadramos y aquí abajito también que este es el palito principal que habíamos puesto ¿verdad? quedó más largo ups lo cuadramos y queda así cuadradita ¿ve? ahora ¿qué vamos a hacer con estas cruces? usted puede hacer cuantas cruces usted quiera ¿verdad? entonces ese día se puede hacer un pequeño ritual donde usted va a empezar frente de la puerta comienza tiene ahí su crucecita tiene este su vela ¿verdad? hay gente que utiliza vela con su crucecita su vela y comienza en la puerta de entrada se persigna y hace una oración ¿verdad? se persigna yo digo se persigna ¿verdad? porque dependiendo de la religión que usted sea ¿verdad? porque no necesariamente porque esté celebrando o pagano o que sea de alguna religión en específico de todas formas va a ser una oración frente a la puerta de entrada ¿verdad? entonces después que termina la oración pidiéndole a la diosa Brigitte o Santa Brígida o si quiere llamarle virgen de la candelaria como usted desee ¿verdad? porque aquí no estamos imponiendo imponiendo creencias ni imponiendo nada ¿verdad? pero este usted hace su oracióncita y va a dejar una crucecita yo por ejemplo por ejemplo aquí tengo una, dos tres cuatro y esta que hice así de de limpia pipa cinco ¿verdad? pues vengo y dejo una crucecita en la puerta de la entrada después voy a favor de las manecillas del reloj yendo a cada habitación de la casa ¿verdad? y en cada habitación pues hace su oracióncita a la divinidad ¿verdad? a la divina diosa Brigitte a Santa Brígida o a la virgen de la candelaria o la oración particular que ustedes se ¿verdad? no les voy a decir háganse esta oración porque no existe o sea no existe es una oración del corazón ¿verdad? y deja entonces en cada cuarto una crucecita y una velita hay personas que ponen velas en todas las ventanas de la casa lo puede hacer también perfecto ¿verdad? eh y si no quiere hacer por ejemplo tantas cruces haga una sola ¿verdad? y la pone entonces en su cuarto hay gente que mejor la ponen en la cocina ¿verdad? para que haya siempre abundancia para que siempre tengan alimentos etcétera eh haga el ritual como usted lo lo prefiera ¿verdad? en internet puede encontrar varios rituales este ritual del que les hablo es un ritual sencillo donde ustedes van a ir por toda la casa hacen en cada cuarto una oración ¿verdad? que bendiga por ejemplo este cuarto eh que venga la abundancia que vengan cosas buenas eh pidan iluminación ¿verdad? eh es muy importante especialmente porque es una fiesta del fuego y entonces la ventanita así del cuarto pues dejan una velita encienden una velita y ponen y dejan una crucecita ¿sí? y así hasta que terminen por toda la casa hay gente que termina en la cocina por lo general como les digo porque es el lugar donde se preparan los alimentos entonces pues se pide más abundancia este que siempre haya alimento que siempre tengamos agua que siempre tengamos nutrientes todo 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 lo que usted eh desee así que nada lo voy a dejar entonces eh con esto espero que les haya gustado este corto video trate de hacerlo lo más corto posible ¿verdad? por eso no les traje mucha información de lo que es Involve pero este busquen información en el internet hay mucha información hay libros que hablan sobre sobre esta esta fiesta eh pero básicamente es eso es una fiesta del fuego eh y no tanto si si tanto por el elemento fuego pero es más bien como la iluminación hay gente que dice eh me acabo de acordar que al poner las las velas eh en las ventanas ¿verdad? es para que cuando esa noche pase este la diosa pues al ver las velas en la ventana pues entonces va a esa casa a bendecir ese ese hogar así que eh me parece una excelente idea nunca lo he celebrado como le digo excepto pues cuando era pequeño que mis papás prendían fogate los vecinos prendían fogate y todo eso pero era también una excusa de ellos pues para beber y comer y compartir y que se yo que o sea que prácticamente nunca lo había celebrado eh como es ¿verdad? con 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 el simbolismo que realmente representa este esta fecha así que los invito a celebrar imbol este va a ser el primer año que lo voy a celebrar ¿verdad? y de hecho este año fue que aprendí a hacer estas crucecitas que me parecen eh muy interesantes porque es una cruz este más original más artesanal ¿verdad? y como soy artesano pues tal vez tal vez eso fue lo más lo más que a mí me llamó eh la atención así que nada déjenme en los comentarios como ustedes celebran imbol eh denme ideas ¿verdad? porque la idea de esto es aprender no solamente yo enseñarles sino yo también aprender así que déjenme ideas aquí en la cajita de comentarios espero que les haya gustado mucho éxito y bendiciones a todos ustedes mis queridos merlinianos y perdonen que no he estado haciendo muchos videos eh pero pues he tenido mucho trabajo pero ya después haré más videos eh para ustedes sé que hay este seguidores que que hasta me regañan me dicen ¿tienes a los merlinianos abandonados? no los tengo abandonados es que he tenido mucho trabajo así que nada un besote y un abrazote para todos ustedes éxito y bendiciones mi gente bella celebren imbol y voy a estar hablando de las demás fiestas que se celebran porque es momento de celebrar la naturaleza eh la naturaleza nos sostiene a nosotros y es bueno que nosotros celebremos la naturaleza indiferentemente de la religión a la que pertenezca no importa que sea este católico pentecostal no importa ¿verdad? porque si eres católico y no quieres la idea de Bridget no te no cabe en tu mente ¿verdad? aunque la iglesia lo adoptó como Santa Brígida ¿verdad? la iglesia católica pero quiere rezarle a la Virgen de la Candelaria o quiere rezarle directamente a Dios perfecto Dios creó todo así que si no crees en la diosa y crees en el Dios pues reza entonces a Dios pero celebra la naturaleza ¿verdad? porque la verdad es que la haya creado Dios o una diosa o ambos o lo que ustedes quieran la naturaleza nos sostiene y me parece a mí que es algo muy bonito nosotros celebrar la naturaleza ¿bien? así que protejamos la naturaleza cuidemos el ambiente mi gente cuidémonos a nosotros también y hagamos estas cosas bonitas celebremos la naturaleza ¿bien? éxito y bendiciones para todos cuídense mucho chaitos 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 chaitos